Para ustedes rapaceros y homoceros con fervor y también a los iberos con cariño fraternal que escuchen los camarilleros como suena el acordeón con ella a los lapaceros les entrego mi corazón de los Eibos a Donbú cuantas veces yo he cruzado a la colonia oficial y a la villa de San Gustavo en los pavos de Santa Elena lindos momentos pasé con amigos musiqueros y unas guayas bien cate al quebrancho y al chavito como quisiera volver allá por arroyo honda donde tengo mi querer la moría, huaparaje, itapuana y yacaré donde lindo retosaba entre caña y chamamé de los Eibos a Donbú cuantas veces yo he cruzado a la colonia oficial y a la villa de San Gustavo en los pavos de Santa Elena lindos momentos pasé con amigos musiqueros y unas guayas bien cate de San Gustavo